Vamos a la crema, vamos a matar, esta banda cuya queda, no te dejas de estar. Vamos a la crema, vamos a ganar, esta banda cuya queda, no te dejas de estar. ¡Vamogana Crema, vamos a ganar! Esta barra voy a quedar, donde para entrar. ¡Vamogana Crema, vamos a ganar! Esta barra voy a quedar, donde para entrar. ¡Vamogana Crema, vamos a ganar! ¡Dale, dale, 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 Dale Book! ¡Dale, dale, dale! ¡Un día de un! ¡Esta es la hinchada del mes! ¡Que tú vas a querer! ¡Nadie te va a querer! ¡Como yo te sigo! ¡Nadie te va a seguir! ¡Oh, dale, duro! ¡Vamos a demostrar que tú eres el mejor! ¡Como yo te sigo! ¡Nadie te va a querer! ¡Como yo te sigo! ¡Nadie te va a seguir! ¡Oh, dale, duro! ¡Vamos a demostrar que tú eres el mejor! ¡Vamos! 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 ¡Nadie te va a querer! 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 ¡Vamos a la crema! ¡Vamos a matar! ¡Esta barra guillamera no te deja de estar! ¡Vamos a la crema! ¡Vamos a ganar! ¡Esta barra guillamera no te deja de estar! ¡Vamos a la crema! ¡Vamos a ganar! ¡Esta barra guillamera no te deja de estar! ¡Vamos a la crema! ¡Vamos a ganar! ¡Esta barra guillamera no te deja de estar! ¡Vamos a la crema! ¡Vamos a la crema! ¡Vamos a ganar! Esta bala guianguera no te deja de estar, vamos a ganar, esta bala guianguera no te deja de estar. Vamos a ganar, esta bala guianguera no te deja de estar, vamos a ganar, esta bala guianguera no te deja de estar. Vamos a ganar, esta bala guianguera no te deja de estar. Vamos a ganar, esta bala guianguera no te deja de estar. Vamos a ganar, esta bala guianguera no te deja de estar. Vamos a ganar, esta bala guianguera no te deja de estar. Vamos a ganar, vamos a ganar, esta bala guianguera no te deja de estar. Vamos a ganar, esta bala guianguera no te deja de estar. Vamos a ganar, esta bala guianguera no te deja de estar. Vamos a ganar, esta bala guianguera no te deja de estar. Vamos a ganar, esta bala guianguera no te deja de estar. Vamos a ganar, esta bala guianguera no te deja de estar. Con la chichada te sigo a todos lados, en la buena y mala, mando de campeón. Domingo no vamos a la cancha, no vamos a la pichera, porque me siento bien. Con la chichada te sigo a todos lados, en la buena y mala, siempre te deja de estar. Vamos a ganar, esta bala guianguera no te deja de estar.